La misa de acción de gracias oficiada por el sacerdote Luis Arias convocó a cientos de internos del penal de Tacumbú ávidos de escuchar la palabra de Dios y deleitarse con las sabrosas chipas. El director de la cárcel Luis Barreto agradeció el gesto solidario de personas y empresas que donaron las chipas para los internos quienes saborearon este menú típico de Semana Santa después de la misa. Gracias a la colaboración de la ciudadanía gente que siempre aposta por los privados de libertad como siempre son personas igual que nosotros que han cometido errores entonces porque no apoyarle y asistirle justamente esta semana de reflexión de recogimiento entonces esta es una de las tantas actividades que tenemos dentro de esta Semana Santa. ¿Cuánto de las chipas que cantidad van a repartir? Y tenemos por lo menos 4.200. Sería en este caso para todos los que están participando de la acción de gracias de la misa y posteriormente a la hora de la cena que estaremos con el cocido. El penal de Tacumbú actualmente acoge a más de 4.000 internos. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.